La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha enfocado en revisar los albergues en donde se encuentran niños bajo custodia de tutores para garantizar que se encuentren bajo un techo digno en donde son atendidos de forma correcta y ofreciéndoles las atenciones básicas. Bueno, nosotros tenemos contemplados, contemplar 60 albergues de lo cerca de 100 que hay. Entonces haremos, repito, ya el informe, ustedes darán cuenta de ello, porque nos interesa sobre todo prevenir. Para que tengamos una mejor atención a los niños, a las niñas michoacanas, que como ya mencioné, son nuestra prioridad en este momento porque ellos son uno de los sectores más desprotegidos en nuestro estado. El Ombudsman michoacano y su equipo han recorrido ya diferentes albergues de Michoacán, en donde realizan diferentes inspecciones para garantizar el cuidado de los pequeños. En próximas semanas se darán a conocer las cifras totales, así como los nombres de los albergues y las condiciones en las que se encuentran. Nosotros estamos teniendo una serie de cuestionarios para los niños, para los directivos, para quien los atiende y de esa manera sacar un diagnóstico muy completo. Nosotros en este momento, por ejemplo, en la ciudad de los niños, en Ciudad Hidalgo, son 24 niños que los llevan a la escuela de la ciudad de Hidalgo, porque está a la salida de la ciudad y los regresan a comer y a dormir ahí. En Zitácuaro es distinta la situación porque hay una institución que ahí mismo tiene educación, entonces ahí hay 102, 103 muchachos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace el llamado a los padres de familia para que desde el seno familiar el maltrato cese, pues lamentablemente este problema es el primer derecho humano violentado en Michoacán con respecto a los niños. El principal problema es el maltrato, es algo muy grave, me parece a mí que debemos de tener todos y cada uno de los michoacanos adultos y sobre todo la autoridad mayor cuidado en estos. Es la atención a los muchachos, a los niños, el maltrato se da en el hogar, por desgracia, se da en la escuela, por desgracia, y se da en la calle. Entonces están inmersos en una situación muy complicada de maltrato. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene el compromiso de recorrer todos y cada uno de los albergues en donde se encuentren niños para verificar y garantizar que estén bien cuidados. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero. Gracias.